Es la cara visible de la empresa, atenta y sonriente, especialista en absorber los problemas de la gente, siempre dispuesta, soporta horarios irracionales que gobiernan su vida y destrozan sus piernas. ¡No, no es una dependienta, es Smilgel! Únete a comisiones en la guerra contra la precariedad, por una industria turística de calidad.